Hola, soy Alberto Torres Gutiérrez, director de Educación Continua y Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi nombre es Ana Laura López Contreras, docente en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. La herramienta con la que trabajé fue con Conec. Considero que uno de los retos al que se enfrentó la facultad fue el no contar con bibliografía electrónica que coadyuvara las estrategias de enseñanza-aprendizaje en materia contable, razón por la cual se implementó una iniciativa en pro de la continuidad y desarrollo académico. Las tecnologías de la información y de la comunicación son herramientas de vanguardia que debemos incorporar en nuestra actividad docente, permitiendo que el alumno forme parte activa en este proceso de construcción del conocimiento y de actualización disciplinaria. Este proyecto resultó muy novedoso para las partes intervinientes y fue recibido con especial agrado por los alumnos, ya que evidenciaron sus beneficios en sí mismos y reafirmaron su compromiso al permitirles desarrollar autonomía, responsabilidad, pero sobre todo trabajo colaborativo. En esta primera experiencia apliqué actividades de lectura y de quiz de manera anticipada que fomentaron la participación del alumnado y quiz al final del tema, facilitándome la evaluación. Cabe mencionarles que tengo la seguridad de que se podrá dar seguimiento a estos alumnos con este beneficio en relación con el siguiente curso. Esta plataforma ha sido utilizada por la universidad en los últimos ciclos escolares y ha sido de gran utilidad, debido a que no solo permite la comunicación entre los profesores y los alumnos, sino que incorpora e incluye la gran cantidad de información que Magrau Gil ofrece a través de sus publicaciones, incorporada en la plataforma utilizando tecnologías de vanguardia. Esta tecnología nos ha sido muy útil, además de para la comunicación entre los profesores y alumnos, para que el profesor pueda incorporar a la plataforma sus propios contenidos y pueda establecer la dinámica de operación de su proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente también aprovechando los contenidos que la propia plataforma incorpora. Yo les recomiendo el uso de esta herramienta de CONEC, ya que nos permite programar actividades de acuerdo con un plan didáctico previamente establecido. Gracias Magrau Gil por su acompañamiento y apoyo. En nuestra universidad ha sido un caso de éxito y estamos seguros que continuaremos con el uso de esta plataforma en los próximos periodos escolares. Muchas gracias por su atención.